Hasta que el dinero nos separe. Ven, ven. Ey, Rafa. ¿Qué hubo, carnal? ¿Dónde está el carro que tengo que llevarme? Es ese carro negro que está allá. El hombre ya sabe que tú vas. Solo tocan la ventana y denle gallina grasosa. ¿Gallina grasosa? Grasosa. Grasosa. ¿Y yo por qué le voy a decir así a un tipo que ni conozco? Porque es el alias del tipo. ¿El alias? El apodo del que no quiso hacer el viaje. Y la clave para que te identifiques, tío. ¿O de qué otra manera quieres que te reconozca? Bueno, ¿y por qué tú no me acompañas a hablar con el cuate ese? No, ¿no quieres que me lleve el caracapulto y me gane yo el billete? Ve, hombre. Mira. Bueno, ¿y aquí en esta dirección quién me atiende o por quién pregunto o qué? Ahí van a estar unos sujetos esperándote. Tú les entregas el coche y te regresas de volada. Ahí van tus viáticos, lo de la gasolina, las cuotas y también para que comas algo. Ah, otra cosa. No se te vaya a ocurrir correr porque hoy en día se están poniendo muy difíciles en los controles de velocidad. Tú ve a los letreritos esos, los que están en la carretera. No te pases. Claro, si ya no en caso te llegan a parar, saltas del coche, hermano, a correr y piérdete. ¿Cómo que salte del carro? Claro, para que no te agarren. Y si Dios no lo quiera, te aprecen. Tú calladito te ves más bonito. No sabes nada, no conoces a nadie y menos a mí. Sí, nosotros te buscamos algún abogado y listo. Eso no va a pasar, hombre. Como te digo, entre la semana casi no hay policías. Llévele, campeón. Órale. ¿Vámonos? Sí, sí. Nos vemos. Tócale, tócale. Ya sabe. Sí. No te pongan nervioso. Sí, 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 sí. Ahí voy, ahí voy. ¿Gallina graciosa? Perdón, ¿gallina graciosa? Gracias a Dios que llegó. Sí. Sí. Ese lo dejo prendido. Sí, gracias. Cálmate, cálmate, Miriña, que así no vas a llegar a ninguna parte. Ay, maldita sea. ¿Se me olvidó manejar o qué? Ay, ¿por qué tú quieres tragarme contra el alcantar al barrio del castillo? ¿Por qué no me dio por sacarla de ese maldito barranco? ¿Qué lajaron con esas piernotas? Claro, que esas piernas también me quieren meter al bote. Eso si no me meten antes por la basura esa que traigo aquí en este coche. ¿Qué tienes? A ver, prendí. Ay, yo no fui, yo no fui. ¿Cuál mercancía? Yo ni voy a Acapulco. Yo no soy la gallina grasosa. No sé qué traiga el carro. Ya, bueno, cuate. Te preguntaba qué le pasa. Si necesita que lo ayude, que le meta mano al carro. No, 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 no. Le vaya a meter mano al carro. Este carro se compone porque se compone. A ver, espérame tantito. Ahí está, ahí está, llame. Ya se prendió. Nos vemos. Vétale, viene el crotch. Sí, sí, el crotch. ¿Dónde diablos está Pepeto? Ándale, ahí está. Eh, Pepeto. José Tomás. No me hables, no me hables, no te conozco. Hermano. Hermano, yo voy a... Oye, hasta aquí llegué. Espérate, espérate, espérate. Yo no voy a ninguna parte. Súbete ese carro, llévate. Te dejo tu coche y gánate tú la lana. Hermanito, no me hagas esto. Llévate ese carro de aquí, llévatelo a tu casa. ¿Qué, qué? Está loco. ¿Cómo crees que me lo voy a llevar a mi casa? Ahí están las llaves y el sobre. Y a ver cómo le haces. Acuérdate, no hicieras velocidad, ¿eh? Rafael Medina. No, por favor, ¿eh? Esa mujer te va a meter con las rejas. Un abogado, a ver quién te lo consigue. No tienes escapatoria. ¡Se van a hundir! ¡Nunca vas a conseguir esa la nota! Sí, te estaba haciendo todo con la comida, ¿no, mija? Pues, ¿cómo no? Si el bonfe no se le despegue, no la deja hacer nada. Ay, no es cierto, Pancho, no mientas. Mira, Vicky, dile a ese tipo que se ponga a buscar trabajo. Que no ande debajo de tus enaguas. Ay, del día que lo vea debajo de tus enaguas, hermanita. ¿Ah? Ustedes no saben de lo que están hablando. Rafael va todos los días a muchas entrevistas de trabajo. Pero no le ha salido ninguno porque le piden muchas exigencias. Y como tiene que ganar un sueldo alto para pagar los cinco millones a esa mujer, pues las cosas han estado complicadas. Complicadas es poco. ¿Y qué piensa hacer, entonces? Pues está buscando a alguien que le preste esa lana. Y tiene que hacer cuanto antes porque ya se le está venciendo el tiempo para pagar el primer abogado. Y si no cumple, pues lo vuelven a meter preso. ¿El cuñado preso? Uy, el lugar indicado va a tener al cuñado. Nos acabaría la pesadilla de tener que seguir cuidándote. No digan eso. Pero recuerden que él tendrá derecho a visitas conyugales los domingos. ¡Vicky! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡No seas burlar! ¡No seas... No, no, no. Su hermana no es vulgar. Entonces no se burle y no sean inhumanos. Mira. Tranquila. Tranquila. Dios acuerda la forma más rápida en que el bufe pueda salir de ese problema. ¿Cuál? Suicidándose. Es el único camino que le queda. Rafael. Rafael jamás haría algo así. Rafael es todo un hombre que va a responder por esa deuda. Y él no sería capaz de suicidarse. Pues si no es capaz, nosotros le ayudamos. Ustedes son unos desgraciados que no les importo. ¡Carnicero! Ya, Vicky, ya. ¿Qué es lo que quieres entonces? No consigue trabajo para pagar esa deuda. Que ni sueñe que alguien le va a prestar toda esa fortuna de la que hablas, nadie lo haría. No. Tú eres la única persona que me puede ayudar. No, no, no. No, hija. Déjame explicar. Tienes ese dinero, papi. Por favor. Y si se lo prestas, Rafael te lo devolveré de poquito. Con intereses, pero cumplidamente. No, yo lo conozco y no iré a preso. Y yo no lloraría. Y nos tendría que ir a la cárcel a visitar. ¡Venga, mamá! ¡No se te ocurra! ¡Ya, Vicky! ¡Silencio! ¡Siéntate! No sé qué te está pasando, Vicky, pero creo que estás loca. Yo no le presto dinero a nadie menos a un desconocido. No es un desconocido, papá. ¡Es mi novio! Pues que sea tu novio, no lo hace menos desconocido. Mira, si yo alguna vez tuviera que conmoverme de alguien, tendría que ser por lo menos un pariente cercano. Incluso si fuera tu marido, ¿eh? Lo pensaría. Pero así, no. Y se acabó la discusión. Y ya, se acabó. Se acabó la discusión. Ya, ya, ya. Ya se acabó la discusión. Ya, ya se acabó. ¿Por qué? Porque se acabó la discusión. ¡Y ya! ¡Ya! Vamos a comer porque se enfría. Órale. Pásame el chiquero. ¡Mi marido! ¡Mi pajarito! Hola, pajarito. Oye, ¿hablaste con tu papá sobre lo del préstamo? ¿Y qué, qué dijo? Que sí te prestan la lana. Dios mío, de verdad. De verdad, no lo puedo creer. ¡En serio! Ay, Diosito, gracias. Me van a prestar esa lana. Me van a prestar esa lana. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿Con quién? Conmigo. Al principio le estaba renuente. Que como le voy a prestar dinero a un desconocido. Que es una pena, si eres mi novio. Pero que ya estando casados, esos cinco millones se los prestas un tierno. A Rafael Medina. Ay, mi amor, yo sabía que todos ibas a respetar a mi pajarito. Se acabaron los problemas. Sí, pero oye, ¿casarnos? Sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿No quieres casarte conmigo? No, 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 no es eso, no es eso. Oye, tú sabes que yo te adoro y que mis intenciones son serias contigo, pero no me parece sano que nuestra relación la mezclemos con este asunto de la lana. Como quien dice, nos estaríamos casando por dinero y eso no suena bien. Ay, no, 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 a mí eso no me importa porque los dos sabemos que es por amor. Sí, pero tendríamos que casarnos en menos de un mes y no, hombre, no alcanzamos. No puedo organizar todo y nos iremos en una avenida por ahí los dos solitos y hacer esas cositas que hace rato no hacemos. ¿Hace rato? Hace por lo menos dos meses. ¿Quién sabe cuánto más? Ya ni me acuerdo cómo. Bueno, pero caseros es otra cosa. Nos mantendremos encerrados en la habitación de anoche. Pajarita, pajarita, yo creo que nos estamos apresurando. Mira, así nos hacen las cosas. Yo te agradezco mucho lo que has hecho y a tu papá también, pero nosotros tenemos que casarnos en su momento, sin lana ni negocios de por medio. ¿Estoy rechazando el préstamo o el matrimonio? El matrimonio te lo acepto más adelantito. El préstamo es el que ahorita no, hombre. Pero pajarito, ¿te vas a ir a la cárcel? No, 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 no me voy a ir a la cárcel. Mira, hay más opciones. ¡Vive, casas afuera! Llama para adentro, don Gastón. Mi amor, ya métete, ya métete. Mira, yo te llamo mañana. Pajarito. Yo te llamo mañana, no te angusties, no te angusties. ¿Vas a ver? Yo te llamo mañana, ¿sí? Adiós, pajarita, adiós, adiós. ¿Casado o preso? ¿No es lo mismo? No, no, que va a ser lo mismo. ¿Ser o no ser? ¿Dónde he escuchado eso? No sabes quién sabe, pero yo, vámonos. Sí, pero ustedes no pueden... Hazte un lado, por favor. Hazte un lado, por favor. Licenciado Valenzuela, bienvenido. Pásale. Gracias, William. Échale un ojo al coche. Sí, señor, no se preocupe. No, pero no puede entrar. Podimiento, caos. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Sé que estás cerca. Te siento en el ritmo de la ciudad. El trabajo todavía comienza. Vamos a tu casa para hacer la pinta, ¿sí? Buenas noches, Chávez. Veo que la hacienda produce mucho más de lo que dijiste esta mañana. Ay, licenciado, qué bueno, por favor, por favor. Tengo un whisky reservado para ti, socio. Mi querido licenciado Valenzuela, ¿qué piensas que nos ibas a dejar plantados? Pero qué bueno que veniste. Qué bueno... Chávez, bájale la efusividad. Mis pulmonos no resisten tanto. Te presento con unas amigas que estaban muertas de las ganas de conocerte. Mira, ven, este es Chávez. Cuidado con las mangas en mi saco. No son para jalarlas. Muchachas, el licenciado Marco Valenzuela, mi gran amigo, gran, guapo. Ya, 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 no me lo vayan a guardar. Siéntense. Siente aquí, mi líquido, aquí, mira. Aquí, ven. Vamos a darle un whisky al licenciado, porque es de garganta muy fina, mi licenciado. Dime si esto no es calidad. Sí, está bien, pero el whisky es para todos o solo para mí. Pero tú no eres el que lo paga, lo paga tu suegro. Cortesía de tu suegro. Gastos de representación, licenciado. El licenciado Valenzuela y yo nos conocemos hace un par de años. Tiempo en el que llevábamos haciendo negocios, pero ante todo nos ha generado una gran amistad. ¿Verdad, ministro? Chávez, por favor, no me hagas tanto. Parece que me estás dando el pésame cada dos minutos. Bueno, mira, vamos, tomamos este whisky y luego nos vamos a otra parte. ¿A cuál parte? Ya sabes que no salgo de esta zona. No te preocupes. Nos vamos a una casita que tiene Cassandra a las afueras de la ciudad, pero no es muy lejos. Es por tu seguridad. Bien, pero primero hablemos de negocios. Ah, sí. Con permiso, no sé, no me voy, aquí estoy, no sufras. ¿Me trajiste el dinero? Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que se me iba a olvidar, hombre? Mira, aquí está. Hay unos cheques para que los deposites en su cuenta. Y este efectivo del que recibí de la venta del doctor Reces. ¿Vendiste dos vacas? Claro, es que tú tienes muchos gastos. Y súmale a eso, la lana que le pasa a tu suegro mensualmente. ¿Ya tomaste lo tuyo? ¡Ay, hasta me lo gasté! Tú sabes que la mujer y la renta no esperan. Oye, Lick, ¿guardaste bien las cuentas que dejé de la hacienda? Me da terror que tu suegro vaya a revisarlas. O peor, que tu novia las vea. Con todo respeto, pero se ve que ella es una pantera. Y esa sí sabe de números. No me creas ingenuo, Chávez. Obviamente que esto, hermanos Alejandra, significaría cadena perpetua para ti. ¡Calla! Y una masacre para mí. ¡Calla, abuela! Lo importante es que nadie se dé cuenta de la sacada de la Reces. Eso no te preocupes, eso yo lo manejo con mucho cuidado. ¿Estás seguro que a ella no le va a dar por averiguar cuándo termine el embarro? Pues yo le dije hoy que en un año lo levantaran. Y recuerda que esto se acaba en un par de meses. Si te casas con la chava antes de eso, mira, feliz. Porque si se libera el embargo antes de que te cases, esa hacienda no se va a quedar como patrimonio familiar. Lo va a heredar ella solita. Y tú te quedas sin nada. Y yo también. Oye, y tanto que la ha soportado. Para que... ¿Qué? Ya, ya lo sé. Ahora te tengo los comentarios. Estoy tratando de apresurar la boda, pero Alejandra está muy renuente por su estado físico. Uy, eso está muy grave. Porque hoy, hoy vi al viejo ya muy decaído. ¿Será que aguante más de dos meses? Yo mismo lo llevé al cardiólogo. Me confirmó unos cuatro meses de vida. ¿Ven? O sea, hay que... Es Alejandra. No, no, no. ¡Apáguen la música, rápido! ¡Juan! ¡Juan, apárense! ¡Equipo! ¡Apárenlo, por favor! Hasta que el dinero nos separe. Hasta que el dinero nos separe.